Volver, porque da mucho falso, si eso es peor para la salud pública y es peor para una persona. Sí, confunde más a la hora de la estadística. Hay también como una preocupación a nivel de cuánto se testea, por ejemplo, en Chile, que está al lado, y cuánto testeamos nosotros. ¿Cuánto tiene que ver eso? Tiene que ver la cantidad que vamos a saber. Ahora yo te voy a mostrar las curvas y vas a ver la cantidad. Pero yo que quiero llevar este mensaje a la gente que está en casa. No te preocupes si no te testes. Yo lo dije el primer día, no hay test para todo el mundo. O sea, en el mundo no se testea todo el mundo. Ojalá haya un grupo de gente que tenga el coronavirus, que genere inmunidad. ¿Qué más yo quiero? Que un médico tenga inmunidad contra esto. Que se contagie y tenga inmunidad para poder trabajar más tranquilo. A eso, no sé si estoy estudiando. ¿Qué significa tener inmunidad? Vos te contagiaste, tu cuerpo, te lo voy a explicar así sencillo. Imaginate, ¿dónde está? Acá, acá me lo dejó Marcelo. Esto lo voy a explicar así. Tenemos el virus, me entra, se multiplicó por millones, mi sistema de defensa sale a defenderse. ¿Sabés cómo se defiende? Lo voy a explicar muy sencillo porque me encanta explicarlo. Imaginate que este generó esto, tu sistema de defensa, que sale de un linfocito. Lo agarra como una hondera al bicho y lo aplasta. Eso es un anticuerpo. Mi lente es un anticuerpo. Lo aplastó, se lo comió. Lo destruye. Lo destruye. Se lo llevó. Este va a tener memoria. Bien. Y se va a acordar si vuelve a entrar. ¿Me entendés? Entonces, este no va a entrar otra vez porque se defiende. Entonces, si yo tengo un grupo poblacional, queda feo en el lente, pero se entiende claramente. Sí, se entiende perfectamente. Si yo tengo un grupo de gente que tiene estos anticuerpos para agarrar, tiene inmunidad. Se defiende. Eso defiende la propia. Si hay como una población definida de que tiene esos anticuerpos. Ojalá tengamos muchos. Pero ¿qué tenés que tener? Pasar la enfermedad o tener una vacuna. La vacuna te la mantiene, te genera lo que es el anticuerpo. Pero fíjate lo que pasa con ti. O sea, eso se refiere a quienes ya tuvieron coronavirus. Que ya tuvieron. Pero mirá qué interesante. Esto es muy interesante y espero ser claro para que lo podamos entender. Si yo te vacuno contra el sarampión o contra la polio, este anticuerpo te dura, esto que va a matar al bicho, te dura para toda la vida. Y acá no pasa lo mismo. Y acá es como la gripe. Porque va mutando. Muta. Muta y aparece después. Se disfraza de otra cosa. Muta es que se cambia, es tan piola este que se cambia y lo engaña a este. Ahora, el riesgo para ustedes es altísimo. Yo el otro día y con Pablo contábamos el ejemplo del hospital Perrando de Chaco donde está contagiada incluso la directora. Digo, para que tomemos dimensión, 10 empleados del hospital ya están contagiados. Por eso digo más allá de lo simbólico del aplauso. El aplauso es una demostración de amor, de apoyo, porque la primera línea de batalla, digamos, si esto se... El riesgo es inminente. Yo lo conté ayer y esto lo cuento y por ahí, mi yerno, que es Dardo Mancilla, es terapista. Trabaja en terapia intensiva. Y está mi hija, trabaja en unidad coronaria. Se conocieron ahí, en el sanatorio. Los compañeros de Dardo están... Todos son COVID positivos. Claro. Y muy probablemente él lo vaya a tener. Son jóvenes. Esto es una guerra de médicos jóvenes. Tengámoslo en cuenta esto. Claro, sí, sí. Médicos jóvenes. Porque por ahí si me agarra a mí, me puede hacer bastante... Usted es joven también. Yo también, pero me puede... O sea, más de 50 tengo prioridades, pero...